Reflexiones de Vida con Omar Zúñiga. No olvides suscribirte. Hola, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes, Reflexiones de Vida. Soy Omar Zúñiga para acompañarles con la reflexión de hoy. Darse permiso para errar. Y el texto bíblico lo encontramos en Juan 11, 35, el texto más corto de la Biblia. Y nos dice, Jesús lloró. El legalismo, satanís y condena la equivocación. Por esa vía se forman extremistas de la fe y personas que enferman su cuerpo y su mente. Lamentablemente, el fenómeno va en aumento. En parte, porque el fundamentalismo religioso también ha crecido como espuma. Y en parte, por la ignorancia bíblica. Y también, porque muchos quieren vivir el éxito en toda la faceta de su vida. Y eso incluye la religión. No quieren aparecer como cristianos débiles o cristianos que cometen errores. El psicólogo Miguel Ángel Núñez escribió, Un pastor, luego de escuchar una de mis conferencias sobre el pastorado y la salud mental, me dijo muy preocupado. ¿Cómo podría pastorear una congregación si ellos supieran que estoy luchando con un problema emocional? A sí mismo le dije, enfermo reconociendo que tiene un problema y necesita ayuda. Hacer eso le dará confianza a la gente en usted, porque entenderán que es como ellos. Jesús no tuvo problema con llorar delante de sus discípulos cuando estuvo triste. El nombre de Isaac Hunter figuró en todos los diarios de Estados Unidos, en parte por ser hijo del consejero espiritual del presidente Obama, pero también por ser el líder de una importante congregación cristiana, la razón de tanto interés, su suicidio, de una manera sorpresiva para todos. Luego se supo que estaba enfrentando problemas matrimoniales que finalmente lo llevaron a una profunda depresión. ¿Por qué no pidió ayuda? ¿Por qué no dejó lo que hacía para recuperarse? Siempre he admirado la actitud de un amigo pastor que ante la situación de un hijo que se estaba metiendo en drogas, dejó todo y se fue a vivir al campo, alejado de todos y durante varios años se concentró solo en pedir ayuda y colaborar en la recuperación de su hijo. Cuando estuvo seguro de que su hijo amado estaba recuperado y en buen camino, regresó al ministerio con la seguridad de que ahora sí tenía las herramientas necesarias para hacerlo. Una buena comprensión del Evangelio nos lleva a admitir nuestros conflictos y enfrentarlos, y no cometer errores fatales en nuestra vida. Esto ha sido reflexiones de vida, no olvides compartirlo con tus amigos y familiares, pero lo más importante, entrega tu corazón a Jesús antes que sea demasiado tarde, porque Él viene muy pronto. Que el Señor te bendiga. Gracias por ver el video.